Yo te llamé y no contestabas, dime dónde estás No sé qué te esperabas, que yo nunca me cansara Y ahora que me cansé, vienes a pedir perdón, ahora no Antes que tú estoy yo, llegó el momento de que alce mi voz Y si tú te preguntas por qué terminó, esa respuesta ahora te la doy yo Antes que tú estoy yo, quieres volver y ahora te digo que no Y si tú te preguntas por qué terminó, es porque fui demasiado para vos Se acabó el tiempo de llorar por ti, ahora no vengas a llorar por mi querer Me hiciste daño y eso me hizo decidir y que yo a ti no te quiero ni ver Un amor malo, no lo quiero a mi lado, ya no me causas daño En tus redes no caeré, ni en tu forma mala de querer Antes que tú estoy yo, llegó el momento de que alce mi voz Y si tú te preguntas por qué terminó, esa respuesta ahora te la doy yo Antes que tú estoy yo, quieres volver y ahora te digo que no Y si tú te preguntas por qué terminó, es porque fui demasiado para vos Desde que te conocí pedí estar junto a ti, pero ahora el tiempo ha pasado y te quiero lejos de mí No supiste valorarme ni tampoco cuidarme, si quieres la respuesta mentirte no va a ayudarte Esos labios tuyos, ya los olvidé, ya los olvidé Esa carita tuya, ya los olvidé, ya los olvidé Esos besitos tuyos, ya los olvidé, ya los olvidé Esa noche a la luz de la luna Un amor malo, no lo quiero a mi lado, ya no me causas daño En tus redes no caeré, ni en tu forma mala de querer Entiende que